Hemos orado, he llamado la lista, entonces se preparan para poder trabajar. Todos escuchándome, estamos en estos tiempos en los cuales la tecnología ha avanzado mucho. Y yo les voy a contar así, rapidito, una historia, muy cortita. Cuando yo estudiaba, en aquellos tiempos en que yo estudiaba y estaba con ustedes, mi profesora tenía una paletita de madera, tenía así una paletita de madera. Y a nosotros nos decía, hoy día vas a ir a tu casa y vas a aprender la tabla de multiplicar del 5. Uy, nosotros temblaba. Yo llegaba a mi casa y estaba todo el día 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. Y me la pasaba así, mañana, tarde y noche, porque si no ya sabía lo que me esperaba. Igual, también nos decía la tabla de sumar y de la tabla de restar. Y nosotros llegábamos al colegio el día siguiente y le preguntaba yo a mi compañera, Rosita, ¿aprendiste la tabla? Ay, me faltan dos números que todavía no se me graban. Ay, Dios mío. Y ahora, y tú, por ahí voy. Y estábamos en la formación. Y en ese tiempo en la formación había pues la oración, todo igualito como hacemos en el colegio. Y nosotros, en vez de estar atentos a la formación, seguíamos ahí en la mente. 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5. Seguíamos preocupados. Cuando entrábamos al salón, estaba la profesora de matemáticas ahí. ¿Cómo estás, hijita? ¿Cómo estás? Pasa, nos hacía pasar con mucha amor. Y cuando decía, ahora sí, voy a ir llamando de acuerdo a la lista y usted me tiene que decir la tabla de multiplicar que dejé que estudiara. ¡Uy, Dios mío! Todos temblábamos. Salíamos adelante e íbamos cantando la tabla. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, así hasta llegar al 12. Y así nos tomaba siempre hasta la tabla del, hasta la tabla 2 del número 12. Pero si tú te olvidabas y tú decías, 5 por 4, 25. La profesora decía, ¿qué? ¡Traiga su mano! Y nuestra manito iba así y la paleta ¡pum! ¡Ay! ¡Calladitas! ¿Cómo es posible que no haya aprendido 5 por 5? ¡Vaya a aprender! Nos daban nuestro castigo. Y ahí no había papá ni mamá, nadie que se queje, ¿ah? Más bien el papá, la mamá iba y le decía, señorita, muy bien, corríjale más para que aprende. Y nosotros calladitos teníamos que aceptar la corrección. Pero pasaron los años, han pasado los años, ha ido cambiando la educación. Ya la educación no es como en ese tiempo. La educación es diferente. Tiene sus beneficios, como también tiene cosas que yo como maestra veo que a veces no están bien. Pero nosotros tenemos que regirnos a las normas educativas. Entonces, al cambiar la educación, también cambia la tecnología. La tecnología ha cambiado. Y el día de ayer, yo casi me desmayo aquí sentada. Yo en mi mes estaba revisando lo que iba a enseñar. Y casi me da un patapúfete. ¿Por qué, mi María? ¿Por qué te iba a dar un patapúfete? Ustedes me iban a encontrar hoy día así, ¡braa! Privada ahí. Y mi esposo me dijo, María, ¿qué te pasa? Te echo aire. ¿Qué tienes, María? ¿Qué te ocurre? Y yo le decía a mi esposo, es que no puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero, ¿qué te pasa, mujer? ¿Y saben qué me pasó? Que resulta que ahora, en el libro que ustedes estudian, hay algo bueno, hay algo avanzado, hay algo diferente a lo de mi época. ¿Qué me iba a decir a mí la profesora? Vamos a estudiar la calculadora. ¡Uy, Dios mío! ¡No! No había calculadora que podíamos estudiar. Pero, chicos, ahora ustedes tienen que aprender a trabajar con la calculadora, porque estamos en tiempos modernos, ha avanzado la tecnología, la educación está avanzando. Entonces, ¿qué va a pasar que cuando tú ya estés más grande, ya no vas a ir a trabajar o vas a estudiar más adelante en la universidad o en el instituto, tan solo por lo que está acá grabado como un disco duro, ¿no? Como un disco aquí, como un cassette aquí, como decíamos antes. Antes el cassette era, tenía la tabla aquí, aquí, metida en mi cabeza. O tenía el abecedario aquí en mi cabeza. Ahora no. Ahora ustedes aprenden de acuerdo al trabajo que hacen. Ahora se califican sus desempeños, su desarrollo de ustedes, cómo se desarrollan. Entonces, cuando ustedes van a la universidad o van a trabajar y tienen que hacer un trabajo, ya usted no va a estar así como la misma idea que andaba antes. 10 por 1, 10. 10 por 3, 30. Uy, me ha dicho que va a vender 3 paquetes de 15. ¿Cuánto será? Ay, a ver, mi lapicita, mi papel, 45, me salió. Ya no. Ahora ustedes van a agarrar la calculadora y dicen, señor, tanto tiene que pagar. Señorita, este es el precio. No, hoy día vamos a trabajar con tal número. Porque ustedes ya están con una educación avanzada. ¿Y por qué? Porque el mismo, la misma época en que vivimos, el mismo tiempo en que vivimos, todo es más rápido. Yo antes salía de estudiar y tenía tiempo para jugar yaces. ¿Quién sabe jugar yaces? ¿Nadie sabe jugar yaces? Ah, muy bien. Las mamás sí seguro que saben jugar yaces. Muy bien, vos. Todo. En ese tiempo, yo salía y tenía tiempo para ponerme a jugar yaces en la puerta de mi casa. Me ponía a jugar yaces. De ahí me acuerdo que mi abuelita me llamaba y me decía, ya está el almuerzo. Salí, me iba a almorzar. Tenía tiempo para jugar yaces. Tenía tiempo para almorzar. Tenía tiempo para hacer mis tareas. Tenía tiempo para ordenar mis cosas. Y para mí me parecía que el día nunca terminaba. ¡Qué largo es el día! ¡Ahora no! Ahora me levanto y al toque me tengo que acostar en la noche. Porque el día pasó volando. Y eso seguro les ocurre a ustedes. El día empieza, tú vienes a tu aula virtual, haces tus trabajos, de ahí empiezas a copiar, de ahí trabajas, y ahí pasa cuando de repente, mamá, tengo sueño, ya te vas a dormir. Entonces, como está tan acelerado el tiempo, las redes virtuales, la ciencia, la tecnología avanza y ahora nosotros tenemos que trabajar con una calculadora. A ver, muéstrame tu calculadora y hoy día vamos a aprender para qué sirve una calculadora. A ver, de repente algunos de ustedes me dicen, mis, la calculadora sirve para freír el huevo. ¡Ay, cómo va a ser la calculadora para freír un huevo! La calculadora no es sartén, ¿verdad? No, mis, la calculadora sirve para ponérmelo como zapato. ¡No, tampoco es zapato! ¡Hombre, caramba! Entonces, vamos a ver en qué nos ayuda la calculadora en este tiempo y para qué sirve la calculadora. Y todavía, miren, cómo avanza más la ciencia. ¿Quién me puede decir a dónde el papá o la mamá encuentra más rápido la calculadora? Muy bien, Joaquín. Ahí Joaquín me está mostrando. Ahora la calculadora también la encontramos en el celular. Imagínense, en el celular, ahí también mía la tienen, está la calculadora. Entonces, incluso esta mi calculadora chiquitita, que yo la tengo muchos años, ya está pasando de moda también esta mi calculadora. Porque ahora yo me voy al celular y tic, 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 encuentro muy bien vos. Entonces, como vamos a trabajar el tema de cómo manejo la calculadora. Mi, el tema del celular. Ya, muy bien. Vas a abrir tu libro, abre tu libro. En la página 134. ¿Mis libros de qué? Matemáticas, mi amor, matemáticas. Primera hora en matemáticas, ¿ya? Vamos a trabajar nuestro libro de matemáticas. Página 134. Muy bien. Una vez que ya has abierto la página de tu libro, vamos a ver ahí. Ya, Javiercito. Sí, ya lo vi, mi amor. Ponlo en tu mesita para que puedas trabajar tu libro. Dígame, Denise, muy bien. Ya levantó a chimuelo, dígame. No es página lo que tú dijiste. Así no es la página 103, es la página 134. He dicho 134. Eso he dicho, 134. Página 134. Muy bien. He dicho, chiquitos, página 134. Vamos a empezar. Dígame rápido de Alexandro. Mi, ¿ya alguna vez utilizo la calculadora para sumar? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y ya la profesora ya no puede decir nada. Ya no puedo reclamar. No, ya no tengo, ya no puedo tener la paletita. Yo, porque esa no era de mi época, pues, eso me caía a mí. Pero ahora ustedes ya no. Todo lo hacemos ya con la tecnología. Vamos a ver. Usamos la calculadora, es el título. Vamos a ver. Usamos la calculadora. Y dice así. Susi y Pablo. Susi y Pablo, ustedes están mirando a los que están ahí. Están sentaditos, cada uno con su calculadora. Susi y Pablo han aprendido a utilizar la calculadora. Tú también úsala para sumar, restar y comprobar tus resultados. Miren, pues, este libro, ¿no? Cómo a mí me quiere sacar la vuelta. Dice que usen también ustedes la calculadora. Pero no importa. Vamos a hacerle caso acá al libro. ¿Qué dice? Observa las funciones de las teclas indicadas. Tienes ahí tu calculadora. A ver, anda identificando. Teclas para aprender y apagar la calculadora. Teclas para aprender y apagar la calculadora. Si lo tienes en el teléfono. Discúlpame, Aiko. Esta, Jiménez. 134. Tienen que estar atentos, mis amores. Atentos, por favor. 134. Muy bien. A ver, mira tu calculadora, que la tienes ahí, y vas a ver. Teclas para aprender y apagar la calculadora. A ver, ¿cuál es la teca para aprender? ¿Quién me dice? ¿Cuál de esas dos rojas? ¿Qué letras tiene la que se prende? A ver, Javier levantó el chimuelo primero. A ver, ¿con cuál prendo? Tan solo la que prendo, Javier. A ver, ¿qué dice? Oh, muy bien, Javier. Ahora, de Alexandro, que está también con el chimuelo levantado, dígame, ¿con cuál apago la calculadora? Off. Off. Muy bien. Y ahí hay otra tecla roja, que dice, tecla para borrar el número que hay en la pantalla. ¿Quién me dice? A ver, Amira levantó primero. Amira, ¿cuál sería esa tecla? ¿Qué dice? C. C, ¿no? C, E. La tecla C, E es para borrar el número que hay en la calculadora. Luego vamos a hacer la práctica, ¿ya? Teclado numérico. ¿Cuál sería el teclado numérico? ¿Cuál sería el teclado numérico? A ver, Efraín, ¿cuál sería el teclado numérico? Mis. Efraín, ¿cuál sería el teclado numérico? ¿Levantó un C? Los muros. Muy bien, Efraín. Los números. El teclado numérico serían los números. Ahora, tecla para dividir. A ver, tecla para dividir. ¿Quién levanta el chimuelo? Abby, ¿cuál es la tecla para dividir? ¿Qué signo tiene? Abby, estoy esperando. Con una raguita y arriba y abajo tiene como dos puntos. Ya, ¿y cómo se llama ese signo? ¿Signo de qué? ¿De la...? ¿De la tecla para dividir? Sí. ¿Signo de la...? ¿De la...? Ahí tú mismo acabas de darme la respuesta. ¿De la...? ¿De la tecla para dividir? Signo de la división. Signo de la división. Ya, muy bien, Abby. Ahora seguimos. ¿Quién me dice esa tecla X que dice tecla para multiplicar? ¿De qué signo es? ¿Quién me dice? ¿De qué operación es? Perdón. ¿De qué operación es? Luciana, a ver. ¿De qué operación es? ¿Signo de la...? Signo de la X. Ya, pero ¿de qué operación? Signo de la...? Multiplicación. Multiplicación. Muy bien. Signo de la multiplicación. Muy bien. Espérense un ratito que... ¿Puedo ir al baño? Ya, va, viejita. Signo de la multiplicación. Muy bien. Ahora sí. Yo voy a trabajar, escuchen bien, con el chimuelo. Nada más. Nada más. Niño que tiene su chimuelo en mano y que me está permitiendo... Yo voy mirando acá quién levantó primero y voy preguntando. Esas son intervenciones que están haciendo porque de aparte yo tengo ya mis intervenciones de acuerdo a lista. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Vamos a ver, Boris, que levantó el chimuelo. Dígame usted. Ya hemos... ¿Cuál sería la tecla para restar? ¿De qué operación es y cómo es? Es una... Es una raya. ¿Y de qué operación es? Resta. De la resta. Muy bien. Muy bien. Y ahora me queda una tecla. A ver, ¿quién levanta de los que ya levantaron? No. Los que ya levantaron, no. Mía. ¿Qué... ¿Cuál es la tecla para sumar? No. Es para... Es la que tiene... Es como si fuera una X, pero al revés. Una cruz, ¿verdad? Ya. ¿De qué operación es ese signo? Para sumar. De la operación de suma, ¿verdad? De suma. Muy bien, Mía. Ahora sí, Benjamín, que me levantó también el chimuelo, le pregunto, ¿cuál es la tecla para obtener el resultado de la operación? La rayita que está arriba y la otra rayita que está abajo. La rayita que está arriba y la otra rayita que está abajo. ¿Y cómo se llama ese signo? El signo igual. El signo igual. Entonces, como ustedes ya saben las partes de la calculadora, se les va a ser muy fácil poder utilizarlas. Y vamos abajo. Dice, miren el ejemplo. Dice, para sumar 35 más 21 con la calculadora, pulsa estas teclas. 35 más 21. A ver, rapidito, rapidito, marca. 35 más 21. Quiero verte marcando tus teclas. A ver, 35 más 21. Ahora pones, para obtener tu resultado, primero has marcado 35, luego has marcado el signo más de la suma y luego has marcado el número 21. Ahora vas a marcar la siguiente tecla, que es el signo igual. Una vez que marcaste el signo igual, te va a dar el resultado. Muéstrame tu calculadora para ver el resultado. A ver. Mézclame tú, muéstrame. A ver. Muy bien. 56. ¿Quién más? 56, 56, 56. Muy bien. Hillary, no veo. A ver. 56. Ya. El resultado es 56. Todos los que respondieron 56 han sumado muy bien. Vamos a la segunda operación. Para restar 92 menos 78, vas a marcar en el teclado 72. Y luego vas a utilizar el signo menos. Y luego otra vez marcas en el teclado 78. Luego vas a marcar el signo igual. Y te va a dar el resultado. Muéstrame tu calculadora. Muéstrame tu calculadora. No voy a... No voy a... No... ¿Qué? Mi 78 es 92. Ah, perdón, 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 perdón. Gracias, Abby. 98 menos... Perdón, 92 menos 78. Igual. A ver, muéstrame. 14, 14, 14. Muy bien, 14. 14, 14, muy bien, 14. Efraín, ¿no hay calculadora? Ya, 14. ¿No lo tengo? ¿Me llamó con el celular? Muy... Ah, no, ¿verdad que estás con el celular ahí? Ya, hijito, ya. Muy bien, el resultado es 14. Uy, se pasaron ustedes, ¿ah? Ya, no puede ser, ya me ganaron, ya. ¿Cómo es posible que ustedes sepan manejar la calculadora también? Bien, y yo a su edad ni conocía lo que era calculadora. Muy bien, chicos. Seguimos. Ahora sí vas a completar tu libro. Nos queda ya poco tiempo. Vas a completar tu libro. Vamos a ver. Ahora tú, dice. Ahora tú lo vas a hacer. Completa las teclas y usa la calculadora para realizar las operaciones que se te indican. Vamos a ver. Vas a sumar en tu calculadora 85 más 19. A ver. Y vas a ir completando en tu libro. A la voz de un minuto me enseñan los resultados. 85 más 19. Yo también voy a ir utilizando mi calculadora porque no me puedo quedar yo también. Muy bien. Ya tenemos un resultado. 104. 104. 104. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 104. Vamos ganando. Muy bien, Daniela. Muy bien, Benjamín. Estamos ganando ya la carrera de la tecnología. 104. Muy bien, chicos. Qué bien que usan ustedes su calculadora. Ahora vamos a completar y ponemos, todos conmigo, miren, tienes ahí escrito ya el número 85, ¿verdad? En el libro. Mira tu libro. Ya, 85 y tienes el signo más. Más, escribe el número 19. Uno en un cuadradito, nueve en el otro cuadradito y pones igual y pones 104. ¿Ya? Ya, completen en el libro. 85 más 19 igual 104. Vamos al concurso número 2. Sumen tu calculadora rápidamente 37 más 40. 37 más 40. Veo, con mis alumnos. Nadie me hable, nadie le abra su micrófono. Todos me muestran nada más. Vamos a ver. 37 más 40. ¿Quién lo hizo? ¿Quién dijo yo? Muy bien, ya tengo un alumno. Dos, tres, cuatro. Muy bien, cinco, seis. Yo estoy mirando, todo acá estoy mirando. Siete, ocho. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, Javier. Muy bien a cada uno de ustedes. Entonces, todos han ganado porque el resultado es 77. Bravo, chicos. ¿Y cómo vas a poner? En los cuadraditos vas a poner 37, completa en tu libro, 37 más 40 igual 77. ¿Ya completaron? Completen su libro. Ya, Denise, ponte a completar tu libro. Ya lo vi, mi amor. 37 más 40 igual 77. Muy bien. Van mis alumnos muy bien. Ya todos han ganado sus puntos. Todos tienen A, D, 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 D. Ya ganaron el A de ella. Muy bien. Seguimos. Tres. Vas a restar. Ahora vas a usar el signo de la resta. Vas a restar 94 menos 51. Rápidamente empiezan mis alumnos a hacer su resta 94 menos 51. A ver, yo también, yo también voy a agarrar mi calculadora, porque ustedes también tienen que verme que yo agarro mi calculadora. Y voy a empezar ahora. ¿Dónde está la calculadora? Que no la encuentro, Dios mío. Vamos a ver, vamos a ver. Calculadora. Aquí está mi calculadora. Y voy a restar, les dije, 94 menos 51. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuánto te salió? 43. Muy bien. Muy bien. Los ganadores de esta mañana ya están mostrando sus premios que están recibiendo. Están recibiendo los premios de buenos resultados. Entonces, ¿qué voy a completar? 94, completa en tu libro, 94 menos 51, igual, igual el resultado que han tenido, que es 43. Muy bien, chicos. Van ganando mis alumnos del segundo grado B. Van llevando la delantera a todos los salones. Muy bien. Seguimos. Vamos con la siguiente operación. 90 menos 38. Agarra tu calculadora. Rapidito. 90 menos 38. Vamos a ver cuánto me sale a mí también. Yo también quiero saber. 90 menos 38. Ya, ahí nomás. Espérenme ustedes. Muy bien, Joyette. Muy bien. Ah, ¿cuánto saben? Ya no, ya yo creo que mejor me voy a descansar. Ya nunca me caí. Muy bien, 52. Muy bien, chicos. 52. Con calculadora en mano ustedes han ganado el premio mayor. Seguimos. Entonces, ahora vas a poner 94. 94. No, perdón. 90 menos 38 igual 52. Ahora, dice que abajo, escúchame bien, todavía falta ya en unos segunditos más, ya termino la clase. Pero quiero explicarles esto. Calcula, luego comprueba con la calculadora. ¿Qué vas a hacer? En tu calculadora vas a sumar 35 más 57. Y abajo vas a copiar la operación. ¿Estamos de acuerdo? En esos cuadraditos vas a copiar la operación. Vas a poner 35 más 57. Luego dice 72 menos 46. Igualito en los cuadraditos vas a copiar la operación y la vas a hacer. Y luego dice 65 más 28 y vas a copiar la operación. Luego vas a comprobar con tu calculadora. La suma, la compruebas con la resta. Suma los dos números de abajo. Y la resta con la suma, ¿ya? Muy bien, chicos. Hemos terminado la clase del uso de la calculadora. La tecnología nos ha enseñado que cada día tenemos que ir avanzando. Y la calculadora va a ser también nuestra...